Al parecer, en los ocho años de gobierno de Danilo Medina, los pulpos estaban de moda. Pero cuando desenmascaramos el juego de poder, nos encontramos con que ser un pulpo tenía una función política dentro del entramado del expresidente Medina. Y eso es lo que vamos a explicar a continuación desde la A hasta la Z en Impolíticamente Correcto. ¿Por qué tantos pulpos o moluscos sirviendo a un solo gran líder? Es un hecho rumbo a los 100,000 suscriptores en esta plataforma, así que si eres habitual y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y actives la campanita. Y te unas a una comunidad que desde el día cero no ha hecho más que crecer. El último gran escándalo que se destapó en el reino de los moluscos de la corrupción, haciendo alusión a los benditos pulpos, tiene que ver con los hermanos de la ex primera dama Cándida de Montilla. Ya nos referimos a los gigantes asiáticos, dos hermanas o dos hermanos más bien de esta señora que encabezados por Maxi Montilla traían absolutamente de todo desde China para suplir al sistema eléctrico de República Dominicana. Ya Yulisa Céspedes en el 37 hizo un reportaje sobre eso y también Alicia Ortega en su archifamoso informe que suele entregar cada lunes. Y si usted se preguntará, bueno, le dirán los pulpos por un asunto meramente mercadológico, publicitario, para que el tema en sí llame la atención. Sin embargo, la analogía es enteramente válida debido a la multiplicidad de tentáculos en este asunto. Ahora bien, lo primero que llama la atención y ya pasando a responder una pregunta muy categórica. ¿Por qué tantos pulpos en los dos gobiernos de Danilo Medina? Sí, señores, ¿por qué tantos pulpos? Y esto está vinculado directamente a la visión de poder de Danilo Medina y al juego político. La primera gran realidad que tenemos que aceptar en todo esto es que si Danilo Medina hubiese puesto todos los huevos en una sola canasta, es decir, si el entramado de ejecuciones que iba a construir el gran emporio económico que se suponía tenía que ser, que se suponía estaba predestinado a ser el danilato, pues hubiese ocurrido entonces lo inverso. Es decir, que el danilato hubiese dependido directamente de ese gran pulpo, porque una sola persona tuviese bajo su discreción, bajo su dominio, todos los tentáculos de ese emporio económico. Esa realidad vista, digamos, en un ejercicio, por así decir, lógico del juego de poder, lleva a Danilo Medina a implementar en la práctica todo lo contrario. Es decir, para Danilo Medina ser no solamente líder político, sino un líder económico, o más bien un líder político que basaba o sustentaba su liderazgo en su poderío económico, necesitaba diversificar su canasta, es decir, tener varios y múltiples pulpos. Es por eso, señores, que vemos a su hermano Alexis Medina y comparsa por un lado, y que vemos a los cuñados de él, es decir, los hermanos de su esposa, Candida Montilla, que tienen otro entramado molusco, pulpo, qué sé yo, nada más y nada menos que en el sector eléctrico. Ahora, ¿por qué tener tantos pulpos? ¿Cuál es la necesidad de diversificar la canasta? Muy simple, señores. Cuando usted tiene varios elementos que están en un mismo entorno nucleado hacia un líder, siguiendo, entre comillas, un fin en común, lo que ocurre es que esos elementos que están dispersos comienzan a ser competencias entre sí, y por ende necesitan, entonces, para tener el predominio por encima de, que ir donde ese gran líder, buscando el aval del mismo para imponerse sobre el otro, esa práctica, esa forma de ejercer el poder, es lo que reafirma el liderazgo. ¿De quién? Pues ostenta supuestamente ese poder. En pocas palabras, Danilo Medina necesitaba tener muchos pulpos, porque en su visión de la política, lo único que le garantizaba a él seguir siendo el líder era precisamente esa competencia entre pulpos. Incluso se podría decir que Gonzalo Castillo es un pulpo. El detalle es que las cosas de ese pulpo aún no se han tocado, pero ahora conocemos a Alexis Medina, su hermano, que tenía un entramado en la OISOE y en el sector salud. Y ahora se destapa, entonces, los hermanos de la ex primera dama Cándida Montilla, que tenían también un organigrama pulpístico, si cabe, el neologismo, también en el sistema de energía de República Dominicana. Y les voy a advertir desde ahora, ¿no? Porque si usted cree, oiga esto, si usted cree que los únicos pulpos son por un lado Alexis Medina y por el otro Maxi Montilla y su hermano, le voy a revelar que quedan otros pulpos por destapar. Pero reitero, la cosa es dosificada. El asunto va de agotita. Hay un asunto ahí en el sistema financiero que yo no sé si el presidente Luis Abinader se anime a destapar eso. Pero también hay otro asunto ahí en el sector alimenticio de República Dominicana que yo no sé si Luis Abinader, incluso Jenny Bernice o Miriam Germán estén de ánimos para destapar esos dos temas porque comprometen no solo al PLD, tocan también al PRM, pero sobre todo también permean la estructura del empresariado de República Dominicana. Luego de este análisis, yo espero que usted se vaya con la idea clara de la razón, la necesidad de Danilo Medina tener varios pulpos. Si se lo voy a recapitular de una manera concisa y breve, Danilo Medina no podía tener un único pulpo porque en el momento que él permitiese eso, él como líder iba a pasar a depender de esa persona. Pero si él fragmentaba el modelo de pulpo en varios pulpos, iba a tener a esos varios pulpos compitiendo entre sí por contar con el aval y la predilección de ese líder que en este caso es Danilo Medina. Y con ese accionar se garantizaba entonces la vigencia de su liderazgo político. Bueno, dicen que Danilo Medina no es un estratega, pero honestamente Thomas Hobbes y Voltaire o Maquiavelo, por citar algunos teóricos de la política, no hubiesen imaginado una forma tan, qué sé yo, tan líquida de manejar el poder tan concretamente. Si te gustó el análisis y quieres que esto se mantenga en el tiempo, te revelo entonces que hay una forma de garantizarlo. Y es con tu apoyo, tu granito de arena a través de patreon.com. Backslash impolíticamente. Link ahora mismo para que puedas acceder. Pasa de la contemplación de ser un suscriptor a convertirte en un mecenas de esta plataforma. Contamos contigo para mantenernos en pie y para tener la capacidad, la facultad de producir contenidos con mayor calidad.